Este reciente estudio ha dado un giro intrigante al clásico dilema, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? A partir del descubrimiento y estudio de un organismo unicelular llamado Chromosphaera Perkinsi, hallado en 2017 en los sedimentos marinos cercanos a Hawái, este organismo podría brindar pistas sobre el desarrollo de la vida multicelular en la Tierra, mucho antes de la aparición de los animales. Chromosphaera Perkinsi, aunque unicelular, muestra características de desarrollo similares a las primeras etapas del desarrollo embrionario animal, lo cual resulta asombroso para los científicos. Al alcanzar cierto tamaño, C. Perkinsi es capaz de dividirse y crear estructuras multicelulares que recuerdan al desarrollo embrionario en animales, un proceso que requiere la acumulación y organización de componentes celulares como proteínas y lípidos, de una forma similar a la maduración de ovocitos. El hallazgo de este comportamiento multicelular en una especie unicelular implica que los procesos de diferenciación y coordinación entre células podrían haber evolucionado mucho antes de la existencia de animales. Así, el estudio sugiere que estos organismos primitivos podían formar estructuras similares a huevos antes de la aparición de cualquier animal que pudiera desarrollarse dentro de uno. En otras palabras, este descubrimiento parece indicar que el huevo, o al menos una forma primitiva de este, existió mucho antes de la llegada de las gallinas o cualquier animal similar, aportando una respuesta inesperada a este enigma milenario y profundizando en nuestra comprensión de la evolución y el origen de la vida multicelular en nuestro planeta.